LaptopKey.com, tu fuente para teclas de teclado de repuesto. Vamos a mostrarte cómo instalar la tecla de tu laptop. Instalaremos la tecla de tamaño normal. Alinea con suavidad los clics de retención, de modo que atrapen los ganchos metálicos del teclado. Aplica presión a las pestañas superiores, de modo que el retenedor de la tecla se enganche en los ganchos metálicos. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clics de retención. Presiona hacia abajo para enganchar la tecla. Ahora vamos a instalar la tecla pequeña. Alinea con suavidad los clics de retención, de modo que atrapen los ganchos metálicos del teclado. Aplica presión a las pestañas superiores, de modo que el retenedor de la tecla se enganche en los ganchos metálicos. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clips de retención. Presiona hacia abajo para enganchar la tecla. Ahora vamos a instalar la tecla grande. Alinea con suavidad los clips de retención, de modo que atrapen los ganchos metálicos del teclado. Aplica presión a las pestañas superiores, de modo que el retenedor de la tecla se enganche en los ganchos metálicos. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clips de retención. Presiona hacia abajo para enganchar la tecla. Instalaremos la tecla de tamaño normal. Alinea con suavidad los clips de retención, de modo que atrapen los ganchos metálicos del teclado. Aplica presión a las pestañas inferiores, para que el retenedor de la tecla se enganche en los ganchos metálicos. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clips de retención. Presiona hacia abajo para enganchar la tecla. ¡Eso es todo! Ya instalaste la tecla de tu laptop. Laptopki.com Tu fuente para teclas de teclado de repuesto.